Muchísimas gracias, colegas. Seguimos con más información aquí desde el Centro de Medio, Rolando Álvarez. Me acompaña Donald Muñoz. Él es presidente de la Asociación Cívica por la Democracia. Donald es parte de tantos organismos, asociaciones que van a estar presentes en los diálogos de la Asamblea General de la OEA. Y por supuesto traen una serie de propuestas para que la resolución que se vaya a aprobar contra el régimen de Daniel Ortega no solamente sea contundente, sino también accionaria. Gracias por estar con nosotros acá, Donald. Es un honor que nos hayas aceptado esta entrevista. Sabemos que ustedes están con una serie de trabajos que están coordinando entre sí con otros organismos, otras asociaciones. Pero es importante que el pueblo nicaragüense, las personas que nos están sintonizando, las personas que saben que los medios de comunicación, más de 15, estamos unidos para llevarles a ellos esta cobertura especial. Nosotros quisiéramos conocer además de las expectativas que ustedes tienen, las perspectivas, cuáles son parte de esas propuestas que ustedes van a sostener en estos diálogos. ¿Qué esperan de los países? ¿Qué países nos pueden dar sorpresas? Como ya lo hizo Brasil, que en el tiempo atrás, durante su campaña, su mandatario condenaba las acciones de reelección y otra serie de arbitrariedades por parte del régimen de Daniel Ortega. Y hoy sale prácticamente respaldándolo, protegiéndolo. Gracias. Y usted tiene los detalles. ¿Qué se espera? ¿Qué van a sostener? ¿Qué van a proponer en estos diálogos? Antes que nada, agradecer por la invitación y también por la labor loable que están haciendo y todo el esfuerzo de llevar toda esta información a través del centro de medios, que me parece que es muy valioso. En primer lugar, nosotros lo que queremos hacer es sostener el diálogo, las conversaciones con los diversos países, con las diversas organizaciones, para que se mantenga la resolución que se va a hacer con el tema de Nicaragua. Y precisamente creo que lo primero que hay que hacer es desmentir lo que está haciendo Lula da Silva, presidente de Brasil, porque precisamente al querer bajar el tono al pronunciamiento que se va a hacer, es muy peligroso. Porque él está mencionando, por ejemplo, en su escrito, en sus recomendaciones, que se cambie la palabra de retornar la democracia por fortalecer la democracia. En Nicaragua ahora mismo no tenemos democracia, no hay respeto a las instituciones del Estado, no hay respeto al Estado de Derecho, no se respeta la justicia porque se está instrumentalizando. Y además el gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua, ha sido reconocido como un Estado que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Más de 300 personas asesinadas, han habido más de 2.000 personas que han sido encarceladas de manera arbitraria e ilegal, muchísimas personas, más de 1.000 personas desaparecidas y tenemos un exilio forzado, y esto quiero mencionarlo muy bien, exilio forzado. La gente no está migrando porque quiera, la gente está migrando por temor a la represión, porque no hay oportunidades de empleo, porque realmente la gente se siente oprimida en un país en el que no pueden expresarse. Y tenemos ahorita que han migrado más de 600.000 personas, más de 600.000 hermanos nicaragüenses se han ido del país. De hecho, una reciente encuesta de Sid Gallup mostraba un dato que es muy alarmante. El 57% de la población expresaba que si tienen la oportunidad de irse del país, se iban a ir. Y esto realmente es muy triste porque nos deja ver que el país cada día esté empeorando en su situación social, económica y política. Entonces no es verdad que en Nicaragua haya democracia y haya que fortalecerla. Entonces nuestro espíritu es seguir alzando la voz y evidenciando que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad y que están constatados por organismos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también por la Comisión Especial creada por la Organización Nacional, por la ONU. Y precisamente este organismo, este grupo de expertos, está recogiendo evidencia en torno a todas esas violaciones y a todos esos crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Ahora, Donald, desde que se conoció parte de la propuesta de esta enmienda que envía el mandatario de Brasil, paralelo a la propuesta que ya hay por un grupo de trabajo, países que se han unido para alzar sus voces y defender en este caso la democracia de Nicaragua, encabezado por Canadá, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan cuando se habla de que hay quienes consideran que Ortega posiblemente con buscar el apoyo de Lula o con esta sorpresa que se nos dio podría buscar alguna negociación que salga acá desde la OEA? Sabemos que es la última vez, ¿verdad?, que se cuenta con Nicaragua como miembro del organismo de Estados Americanos, ¿qué va a desaparecer?, ¿qué va a pasar después? O sea, hay mucha expectativa. Pero realmente ustedes, como asociación democrática que persigue la democracia del país, ¿qué esperan cuando lo que pasó con Brasil nos cambia el panorama, nos cambia el guión en esta agenda? Mira, esperamos que los países, el resto de países sigan manteniendo su postura, que incremente el apoyo hacia la situación que existe en Nicaragua. De hecho, eso es lo que estamos tratando de hacer, reunirnos con diferentes expresiones, con diferentes organizaciones, con diferentes representantes de otros países para poder mantener este discurso y para poder demostrar lo que está pasando en el país. Eso es lo primero, que se sostenga la resolución que se está haciendo. Ahora, esto es alarmante y hay que decirlo porque realmente es alarmante y creo que el resto de países y organismos de derechos humanos tienen que volcar sus ojos a lo que está sucediendo porque este modelo de concentración de poder es un modelo autoritario, es una dictadura que no respeta la democracia, no respeta los principios democráticos ni los valores que se promueven en esa línea, ni mucho menos la protección de los derechos humanos. Es decir, en esto, bueno, ya desde luego ya vimos, recibe Ortega en este caso el apoyo de Lula en esta resolución que se vaya a aprobar en contra de él, pero además de ello, ¿qué pasaría? Recibe el apoyo de Brasil, pero los otros países van a estar firmes en contra de Daniel Ortega. Eso significa, ¿verdad?, que vamos a obtener lo que buscamos, los que queremos la democracia. Una resolución contundente, pero ¿qué podría hacerse más para que sea accionaria esa resolución? Mira, eso es interesante lo que mencionas del tema de las acciones porque también, además de una resolución, esto tiene que venir acompañado de sanciones. Mucha gente dice que las sanciones no hacen nada, ¿cómo no? Las sanciones son instrumentos, son herramientas efectivas para ponerle nombre a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Pero además de eso hay que subir la parada y hay que empezar realmente a dar un seguimiento al tema del movimiento del dinero, porque estas sanciones implican mucho a la bolsa del régimen y el régimen lo que empieza a crear son mecanismos e instrumentos para ir movilizando toda esa cantidad de dinero que han malversado y que no pueden estarla sacando del país. Buscan formas legales a través de las cuales crean empresas o hacen un malabar a través de la asamblea y crean una empresa pública que pueda aliarse con una empresa privada y de esa manera ellos van moviendo el dinero para lavarlo. Entonces este es un tema de movilizar y lavar dinero, dinero malversado que se ha generado a través del atario público, a través de los impuestos de los nicaragüenses. Entonces creo que las sanciones tienen que ir acompañadas de un plan estratégico que permita monitorizar primero ese movimiento de flujo de efectivo del dinero que se está dando. Pero además de eso hay que seguir fortaleciendo varios aspectos que son claves. El tema de la rendición de cuentas, el tema de la auditoría social, el tema de la transparencia, el tema de promover el liderazgo democrático. Porque la democracia, mucha gente dice yo no como democracia, pero es que realmente tener una democracia en un país implica tener a una población, a ciudadanos altamente informados, altamente educados. Y una de las estrategias que han tenido los regímenes autoritarios es que no invierten en educación y tampoco les interesa que las personas se apropien o se empoderen como sujetos de derechos y deberes. Que es una labor que las organizaciones de sociedad civil, los movimientos juveniles, los medios de comunicación tratamos de promover para que la gente pueda empoderarse de sus propios derechos y de sus propias responsabilidades. ¿Qué esperamos? Que hayan mecanismos que realmente estén dentro del marco de un plan estratégico que permita dar ese seguimiento y permita completar o complementar esas sanciones que se están... Es decir, las acciones. Esto te lo pregunto porque en el pueblo nicaragüense hay cansancio, hay desánimo, porque cuando se escucha a otra resolución de la OEA, ya con esta son 19 y Ortega sigue en el poder. Pero yo quisiera levantar el ánimo a esas personas que nos están viendo tras pantalla, desde sus casas, desde Nicaragua, desde el exilio, de que no es así. Es decir, que el hecho de que se aprueben otra resolución contundente contra Daniel Ortega y que esta vez ustedes están colaborando para que se sea accionaria y no solamente que se dé a conocer otra resolución, ¿qué podemos destacar de ello, verdad?, con el trabajo que ustedes están haciendo, qué tan importante es que esta vez se colabore para que se establezcan acciones contundentes y de esta forma pues darle esperanza al pueblo que solo considera quizás que las sanciones se están dando, que las condenas se están dando, pero que no hay mayor efecto. Mira, esto no se va a resolver porque actores externos a Nicaragua vengan y digan voy a hacer una sanción y entonces se va a resolver y se va a acabar la dictadura en el país. No, nosotros como ciudadanos, como nicaragüenses, también tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que hacer nuestra parte. O sea, no es un tema de que porque emitimos una sanción más entonces la dictadura va a salir. No, esto es presión, se está generando presión a nivel internacional para ir quitándole el oxígeno al gobierno de Ortega. Porque si Ortega no tiene financiamiento, no va a poder sostener toda esa estructura de poder que tiene, que está obviamente corrupta, y al momento de que se le corte el grifo del efectivo, del dinero, de los préstamos, del financiamiento de los organismos internacionales, entre menos dinero tiene, más va a sentir el golpe en sostener su propia estructura. Entonces ese es un punto importante. Pero el otro punto importante es que los nicaragüenses debemos de organizarnos, debemos de seguir promoviendo la participación y debemos de seguir formándonos en términos de reconocernos y defender nuestros derechos. Si nosotros no defendemos nuestros derechos, nadie los va a venir a defender. Somos nosotros en primer lugar que tenemos que buscar cómo resolver la situación que estamos llevando. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? Buscar cómo seguir promoviendo el diálogo, un diálogo transparente entre los diferentes actores que estamos involucrados en esto, para tratar de conseguir o buscar acciones o un plan de acción que busque cómo solventar o ir buscando una salida a la crisis que estamos viviendo. Y una cosa importante que estamos tratando de hacer es buscar cómo solicitar a otros países que puedan construir mecanismos legales para facilitar el tema de la migración de todos los miles de hermanos nicaragüenses que están llegando a diferentes países. Yo, por ejemplo, soy exiliado y me ha tocado entrar a otro país, otra dinámica, donde no tengo facilidades, no hay mecanismos migratorios que me permitieran integrarme a una economía, a una sociedad y yo poder empezar un nuevo ritmo de vida, integrarme y seguir haciendo lo que yo quiero. Entonces, ¿qué debemos, qué estamos tratando de hacer de impulsar? Que otros países también puedan construir esos mecanismos legales para que la gente que necesita migrar o está en situación de exilio puedan tener ciertos mecanismos que les den seguridad, un poco de seguridad a su vida, que puedan integrarse a la sociedad, que puedan integrarse a la economía, que tengan un documento que les identifique, que puedan ir a un médico, que eso es muy importante. Entonces, también estamos trabajando en esa línea. Pero, como te digo, aquí lo importante es cómo los nicaragüenses también asumimos esta responsabilidad y comenzamos a organizarnos, porque esto no es un tema de que San País X va a venir a salvarnos o a rescatarnos. Hay apoyo internacional, hay presión, pero también hay una responsabilidad de nuestra parte para poder ser coherentes y sacar a la dictadura de Ortega. Es decir, que no podemos perder el desánimo porque Lula sale respaldando, por así decirlo, a su compinche, como le llaman algunos analistas que le han dado varias lecturas a esta situación. Sí, no hay que desanimarse porque realmente está evidenciado, están los organismos internacionales de derechos humanos creando comisiones y grupos de expertos que están levantando todas las evidencias de las violaciones y los crímenes de lesa humanidad. En el proceso en que este gobierno vaya dejando el poder, vamos a poder perfectamente presentar denuncias internacionales con toda esta evidencia. Pero, además, estas evidencias y todas estas sanciones sirven para ir cortándole el oxígeno a Ortega en términos de darle financiamiento, de darle más dinero y que no puedan operar y hacer lo que están haciendo. Ahora, ustedes como asociación cívica democrática van a presentar o documentar algunos casos específicos con estos diálogos que van a sostener con la OEA para darle fuerza a esta resolución, para darle fuerza a que también otros países se unan o a aquellos que se han quedado o se han abstenido esta vez puedan tener participación. Mira, es interesante lo que mencionas porque habemos un grupo de organizaciones que estamos trabajando de manera coordinada y una son más, su especialidad es ir denunciando, es ir registrando las violaciones a derechos humanos y levantando testimonios precisamente y entonces lo que estamos jugando es una suerte de alianza donde vamos complementando nuestros esfuerzos, nuestras habilidades y nuestros recursos. Unos tienen más experiencia en el tema de derechos humanos, otros tienen más experiencia en el tema de incidencia, tenemos también a víctimas de estas violaciones, a personas que han sido encarceladas, que están brindando testimonio de primera mano. Entonces cada uno va facilitando sus capacidades, sus competencias y vamos abriendo espacios y vamos compartiendo esa vocería y esos espacios para seguir alzando la voz y mostrando lo que está sucediendo en Nicaragua. Entonces, en nuestro caso, coordinamos un observatorio de derechos humanos, otras organizaciones llevan sus propios registros e informes de derechos humanos, pero a cada uno vamos movilizando esa información, articulando el discurso y le vamos dando a los actores claves esa información y vamos acompañando esto con testimonios de personas que han vivido en carne propia estas situaciones. Entonces, eso ayuda mucho a humanizar y visibilizar la causa. Por ejemplo, detrás de esta contundente resolución que está a horas de aprobarse contra el régimen de Daniel Ortega, ya mencionábamos la parte de las acciones, que hay que colaborar para que sea accionaria, pero ¿qué tipo de acciones específicamente podría venir detrás de esta resolución contundente contra el régimen de Daniel Ortega? ¿Contra qué actores específicamente del aparato administrativo de Ortega podrían venir estas acciones? Mira, es evidente que hay autores intelectuales de esto, ¿no? Entonces, hay personas y hay gente que opera, los operadores políticos del régimen que han venido siendo sancionados uno a uno y obviamente esas sanciones son significativas porque lo que hacen es que estas personas eviten que estén movilizando dinero, recursos y gestionando en el aparato público. Si vos tenés, por ejemplo, la función de ser el gestor de emitir cheques y movilizar las acciones de represión dando dinero, cuando recibís una sanción te inhabilita a poder tener cuentas de banco, a poder tener tu propia naturaleza en términos de movilizar libremente recursos económicos, por ejemplo. Tener una cuenta de banco es algo sencillo. Correcto. Por ejemplo, han documentado ustedes casos específicos del ejército. ¿Podrían venir acciones? Mira, esperamos que hubiesen acciones contra el ejército. Todavía no hemos visto acciones contundentes hacia el ejército, pero deberían de haber porque el ejército ha sido parte. Dentro de la información que ustedes han colaborado para presentarla en estos diálogos de trabajo, ¿ustedes no recogen varias de las anomalías, de las críticas, de las investigaciones que se han hecho contra el ejército micrarguense? Sí, por supuesto. Incluso el mismo tema contra los pueblos indígenas, por ejemplo. Voy a un caso específico. La masacre que está ocurriendo. La masacre que está ocurriendo con los pueblos indígenas, que los colonos están llegando y están invadiendo sus territorios y están matando a personas, a los indígenas. Este caso debería ser, está dentro de la administración del ejército. ¿El ejército qué hace? Absolutamente nada. Facilita realmente que los colonos invadan estos territorios. La matanza. Exacto. Entonces, esto es genocidio, realmente. Ustedes llevan documentado exactamente esta participación directa del ejército en la situación dramática que viven los pueblos indígenas. Directamente nosotros no, pero trabajamos con organizaciones que sí lo están haciendo. Las personas llevan documentación, inclusive, hay algunas informaciones extraoficiales que hablan de que les pertenece a ellos, cierto, de los negocios más grandes dentro de los pueblos indígenas, como el negocio de la madera, la palma africana, entre otras. Sí, y de hecho, al menos yo en persona he estado in situ, donde está, por ejemplo, el tema de la palma africana, y es una forma aberrante cómo se ha ido destruyendo el ecosistema, destruyendo la forma de vida de las personas, cómo han ido invadiendo, cómo los han ido sacando, y cómo estas personas han venido sufriendo demasiada violencia. Y esta violencia que han venido sufriendo lo que genera es más pobreza, lo que genera es más trauma en la gente, y la violencia va generando más violencia, porque las personas quieren defenderse, y la forma en que encuentran para defenderse, obviamente, es a través de... Entonces, a manera de resumen, ustedes como asociaciones, organismos, han documentado casos que compromete al ejército de Nicaragua, sobre todo con la masacre que acontece en estos momentos en los pueblos indígenas. ¿Va a ser presentada en esos diálogos de trabajo? Nosotros como organización no le hemos documentado, pero trabajamos con organizaciones que están documentando esos casos. ¿Cuántas organizaciones, al menos, trabajan en ello? Más de 10 organizaciones están moviendo información de esto. ¿Y esta documentación se presentará en estos diálogos de trabajo? ¿Ahí podrían venir las acciones? No te puedo decir eso, porque realmente el trabajo de la incidencia de estas organizaciones lo llevan ellas mismas. Nosotros estamos más con el tema de las violaciones en términos de los derechos civiles que han ocurrido a raíz del 2018. Hay que recordar que el tema de las violaciones de los pueblos indígenas no se originaron en el 2018. Esto tiene vieja data. Esto está años, años, años atrás, desde que invadieron la mosquita, la mosquitia. Realmente, solo el hecho de que la llame de región autónoma, regiones autónomas del Atlántico, ya está invalidando la idiosincrasia de los pueblos indígenas, porque ellos se reconocen como la mosquitia. Entonces, solo ahí ves que eso data de muchísimos años atrás, no es del 2018. Y el trabajo que ellos están haciendo es espléndido. Y creo que ellos son las personas y las personas adecuadas que deberían expresarse sobre este tema. Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes a Donald Muñoz, él es presidente de la Asociación Cívica y Democrática. Donald, importante lo que acaba de mencionar en estos momentos, de que existen al menos 10 organizaciones que están documentando una serie de casos que comprometen al ejército de Nicaragua. Donald mencionaba el caso dramático de la masacre que se vive día a día en los pueblos indígenas de Nicaragua, que compromete, por supuesto, al ejército de Nicaragua. Ya lo decía Donald, son los que propician la invasión, en este caso, de colonos a estas tierras indígenas que está ocasionando cientos de fallecidos por día y que además a todo obedece a una serie de negocios redondos que a juicio de algunas informaciones indican que las mismas autoridades del ejército son las que se benefician de esos negocios redondos como la madera y la palma africana. Son tanto los temas que se le están dando a conocer, en este caso, a las autoridades máximas de la OEA y que, por supuesto, están siendo documentadas y van a ser presentadas en estos diálogos de trabajo. Todas van a ser incorporadas para que la resolución que se va a aprobar contra el régimen de Daniel Ortega tenga soporte, tenga peso, pero además acciones, que es lo que quiere el pueblo nicaragüense. Retornamos con ustedes, muchachos. Gracias a todos ustedes por seguirnos desde nuestras diferentes plataformas. Recordemos que son más de 15 medios de comunicación los que estamos unidos simultáneamente para llevarles a ustedes esta cobertura especial desde el centro de medio, Rolando Álvarez.